Dicen que son buenas señales cuando tú ves a traileros que llegan a un restaurante, tienes que llegar a donde están los traileros. Todo esto te recién salió aquí, tú nomás te sientas y nosotros te estamos llevando. Aquí puedes desayunar, comer y cenar carne asada y trasnochar con carne asada. Malvary, el día de hoy te trajimos a un buffet muy diferente. ¿Te ha pasado que viajas por la carretera y vas pasando por un lugar en donde ves a todos los camiones parados? Bueno, este es el lugar, está aproximadamente a unos 50 minutos de Monterrey. Nos encontramos en la carretera libre Monterrey-Saltillo, prácticamente ya llegando a Saltillo, porque hay un buffet de carne asada, de pollo asado, salchicha asada, todo asado, qué rico. Y si lo buscas en Google Maps, te viene como buffet de carne asada, ¿verdad? Buffet se llama El Pariente. Oye, la verdad es que está bien locochón, si puedes ver, mira, hay puros trailers. Dicen que son buenas señales cuando tú ves a traileros que llegan a un restaurante, tienes que llegar a donde están los traileros. ¿Por qué? Porque los traileros todo el tiempo están viajando y conociendo lugares nuevos. Conocen de comida. Es como un taxista, ¿verdad? O sea, pero acá de las carreteras. Ya vamos caminando. Ya saben dónde está rico, qué lugar te pueden recomendar y todo. Y aquí siempre vas a encontrar hasta el tronco de trailers. De hecho, algo chido es que vamos a ponerle así, el buffet de los traileros. Fíjate, yo conozco un amigo que es trailero y como bien dices tú, tienes razón. Él me dice, ¿sabes qué? Yo prácticamente vivo en el trailer. Yo ya sé de comida, ya sé a dónde llegar. Entonces, como dices tú, estas personas que son traileros, claro que saben a dónde venir. Oye, incluso creo que hasta aquí mismo puede haber regaderas para que se vengan a bañar los trailers. En eso vamos a checarlo, ¿verdad? Pero bueno, buffet de carne asada, sabes que los regios, pues el platillo típico es la carne asada. Sí, también a los de Saltillo les gusta la carne asada. Entonces, bueno, vamos a pasar a probarlo, a ver cómo está el cotorreo aquí, ¿verdad? Ya te decimos precios y todo. Cabe aclarar, Malvadín, no quiero que te vayas a esperar un restaurante de lujo o algo acá. Ah, no, claro que no. Es algo más barrio, más localón, más aquí, más campirano. Es para llenarte barato y rico. Sí, en un lugar, este como caserito, ¿verdad? Sí. Bueno, Malvadín, aquí antes de entrar te vamos a enseñar, bueno, no aceptan tarjetas, puro pago no efectivo, ¿verdad? Para que te vengas preparando. Dice lo que hay, carne asada, pollo, salchicha, quesadillas, papitas, taquitos, frijoles, charros y ahorita hay que preguntar qué es él y más. Y más. Fíjate nada más, carne asada y en arroz, o sea, es un buffet, obviamente, es todo lo que puedas comer. No hay tope. Vale 200 pesos por persona. 2.20 pesos. 2.20, perdón, más la coca, o sea, que la coca te vale 30 pesos, así que te vas a gastar ticket promedio 250 por cabeza, ¿verdad? Pero si te tomas dos refrescos, porque hay gente que se toma dos o tres. Yo, yo soy de eso. ¿Cómo está, oiga? ¿Qué dice? ¿Qué ha habido? Oiga, don, es la primera vez que venimos aquí. La verdad es que nos llama mucho la atención porque siempre vemos que hay muchos trailers, camiones aquí parados. ¿De qué se trata este buffet, oiga? Aquí el buffet, mira, de carne asada, pollos, salchicha, quesadillas. Pásenlo a ver la parrilla, mira. ¿Podemos pasar? A ver. Bueno, ya nos vieron. Todo esto está recién salido aquí. Tú nomás te sientas y nosotros te estamos llevando. Aquí es donde se hace la magia, oiga. Oye, fíjate, lo que veo aquí, yo creo que fácil. Ve unos más de 100 kilos de carne asada. O sea, aquí por carne asada no vamos a parar. ¿Cómo cuántos kilos preparan al día? No, pues unos 150, 200 kilos. Oiga, don. Pero es que ese es todo el día, todo el día le damos. Toda la gente siempre dice, hay un rumor, de que cuando ves a muchos traileros parados en un lugar, tiene que estar muy bueno ese lugar. Hay buenas meseras, hay buena comida. Sí, ¿verdad? Uno de los dos. ¿Y aquí qué hay? Oiga. Puro mesero, mira. Ah, puro mesero. Tu especialidad. Pero hay meseros guapos. No se peinó ahora, pero ahí anda. Ah, bueno, mira. Sí. Si lo bañas, pues ya con eso se ve muy rico. Ya te pasamos a la parrilla, te enseñamos toda la carne asada. Creo que llegó el momento de probarla, porque bueno, vamos a decir tal cual, la verdad. Obviamente no nos están pagando por este video. Llegamos así braviados. Literal, acabamos de llegar y sin saber nada. Sí, entonces bueno, vamos a probar la carne asada y a ver de cómo se trata este show. Acompáñanos. Y también ahorita para que nos den la dirección. Sí, va. Cada aclarar malvadín, el lugar te hace como que transportarte a una época diferente, porque es todo de madera, es como una cabañita y las mesas son así como un comedor de empresa antigua, ¿verdad? Aparte de que hay un chorro de mesas largas. Es como llegar con tu familia. O sea, haz de cuenta que aquí no hay de que, ay, mira, si no hay mesa te puedes sentar con quien sea. O sea, con que esté ahí medio libre, ya nada más de que, eh, está ocupado. No. Y nadie te hace el feo ni nada. Aquí es difícil agarrar una mesa libre, ya que, o sea, están llegando constantemente gente. Ahorita, por ejemplo, acaba de llegar un camión con 40 personas y luego ahí viene otro y así es, constantemente está llegando gente, ¿verdad? Yo estoy bien feliz. Es que cuando se trata de bufet, como que mi ser, mi corazón, mi alma se pone muy feliz. Yo lo sé. Y desde acá siento tu vibra este para allá. No, ¿por qué? Más bien me acerco para contagiártela. Oye, la verdad, malvadín, es que otro dato que está muy bueno es de que tú no te paras. O sea, creo que te van trayendo para acá. Entonces, vamos a esperar aquí cómo está el control. ¿Qué onda, carnalito? Oye, carnal, ¿cómo está aquí el show? O sea, ¿uno pasa por la comida o se la trae? ¿No? ¿Cómo es? No, ahorita aquí uno se la, ahorita, por ejemplo, yo les voy a atender y le voy a ofrecer lo que es un bufet. Son 220 a llenar por persona y aparte de refresco. Ok. Ese trae el bufet, come lo que sea. Come carne, pollo, salchicha, quesadilla, papas, encicoladas, tacos, chile estoreado, todo eso por 220. Ok. Hay otra orden, es esta, miren. Esta es una orden completa. Son tres pedazos de carne, dos pedazos de pollo, una salchicha completa, quesadilla, unas papas y unos frijoles. Esa es para compartir con dos personas. Ok. ¿Y esa cuánto cuesta? Esta cuesta 220. Ah, está bien. Con mejor el bufet. No, 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 o sea, pero fíjate, está bien porque ya la gente tiene otra opción. Sí, sí, sí. ¿Sabes que no quiero gastar tanto lo del bufet y con eso se me hace muy bien para dos personas? 220. Ah, pero si es bufet, vente a atascar. Y vente a comer mucho. La verdad, oye, carne, entonces, pues sí, vamos a encargar carne y la asada ahorita para empezar, sí, bufet. Oye, entonces, van trayendo como que las charolas a todas las mesas y ya cada quien va agarrando lo que quiera. Sí, agarra lo que quiera. O sea, igual, después pasa otra con tacos, igual, agarra todo lo que quiera. Ya. Ya, está, hijo, bueno. Oye, es que yo desde que entré a la parrilla, sí, bufet, por favor, carnal, los tres, este, yo desde que entré a la cocina vi toda la parrilla hasta el tronco de carne y se veía carne chidota. No, yo traigo un antojo más chido. A mí me encanta la carne asada y acapella, eh, para llenar más y comer más. Y nada de tortilla, no me traigan ni una tortilla, eh. No esperes llegar a un lugar en donde tú te vas a parar y vas a encontrar como que las charolas con tu platito. O sea, aquí van a venir a tu mesa como a los típicos bufet brasileños. Sí, como... Pero del barrio. Tipo Mr. Pampas, guapo, pero más del barrio. Exactamente. O sea, aquí van a venir, pero te van a traer el charolón así de pollo y de carne y sírvase, mijo. Me encanta este lugar, dime, se ve bien loco choné, la neta. O sea, sí me transporta y todo. ¡Qué huele, pariente! ¡Carnal, cómo andamos! No, 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 no. Para entrarle, ¿verdad? Nomás para que empiezo. Para la picadita. Y ahorita sigue pasando lo demás. ¡Órale! Gracias. Ya está, carnalito. Mira, qué chido, eh. Te traen así para acá, vais empezando. Ya saben que pediste bufet. Me trajeron aquí una como tipo sincronizada. Como quesadilla. Y la costillita. Esta es una costilla. ¿Qué tienes, carnal, de tomar? ¿Qué opciones hay para la raza? Cocas, aguas, jugos de sabores, jugos de naranja, manzana, uva y mandarina. Este... Yo uno de uva. Ahora sí, vamos a probar la carnuca a ver qué tal está. Yo voy a empezar con el empalme quesadilla. Está durita, pero está muy rica, eh. El sabor es muy rico. La neta. Déjame decirte algo. Prueba esta salsa. Está muy buena. Ahora sí, vamos a prepararla como se debe. Chécanos más, Marvalli. Tortilla no, para no llenar. Esta salsa es famosa aquí. Esta verdecita, tipo guacamole. Vamos a probarla a ver qué tal, a ver si está tan picosa o no. Está bien rica este, Jimmy. Sabe más a guacamole y a salsa. Está muy sabrosa. Yo me enamoré de esta, neta. Así como que al molcajeteada, algo así, no sé. Mi parte favorita de la carne asada, sinceramente, es la grasita. Uf, qué rico. Esto está bien suavecita. Esto está bien suavecita, eh. ¿Qué corte es, Fer? Como costilla. Es costilla cargada, ¿no? Por los huesitos, ¿verdad? Y aquí ya es de que te van trayendo, 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 trayendo. Aquí vamos a estar un buen rato, eh. Vamos a estar disfrutando aquí el buffet. Yo ya estoy ido. Estoy ido. ¿Ya te llenaste? No, ido. Ah, ido. Ay, qué rico. Yo también. Uno de pollito. Así viene para acá. Es que mira, Malvadín, te digo que vienen aquí con las charolas y ya te van ofreciendo ahí que el empalmito, que la salchicha. Y un pedacito de carne, carnal. ¿Uno que sea así? Este yo no lo he probado. Una guacha nomás. Una salchichita, carnal. Un besito, carnal. Ah, no, ese... El camarógrafo también. Es que, bueno, ya tenemos hambre, carnal. ¿Algo más? Aprovecha, aprovecha, aprovecha. Es buffet. Quesadilla, güey. Yo me eché una quesadilla. Ya le quité de todo un poquito. Pero es buffet. Sí. Oye, fíjate, yo quiero dar mi reseña, Fer. Ya probé bien la carne. Te voy a ser bien honesto. A mí, ahorita se los dije aquí a Fer. Y al camarógrafo, me encantó. Pero no esperes, o sea, un restaurante lujoso. No esperes un corte de arrachera. No esperes un New York, un ribeye. O sea, son cortes del barrio. Pero, de verdad, si sabes disfrutar la carne asada, o sea, a mí me encantó. De verdad, o sea, yo estoy bien enamorado y cada bocado lo estoy disfrutando bastante. La verdad, por el precio, por la temática, por el lugar, está valiendo completamente la pena. Me encanta que no se están cabreando en el aspecto de que, no, te traen así, se tarda un show en traer. O sea, constantemente está el chavo pasando con un charrolón grande de carne que te dejo, tú agarra, o sea, tú agarra. O sea, obviamente, Malvadín, siempre lo recalcamos, si vienes a un buffet, no pidas de más. O sea, comete lo que te vais a comer, ¿verdad? Porque luego vas a ver aquí toda la carne, tira, y como que... O sea, la neta, pide lo que te vais a comer y, bueno, disfruta. O sea, sinceramente, si vienes aquí, pídete esta salsa verde molcajeteada. Esta es la chida, ¿verdad, carnal? Sí, de hecho, es la chida. Pues, ¿qué es lo que más te gusta aquí de este restaurante, lo chido, lo que recomiendo es a la banda? Lo que le recomiendo a la banda es la más la carne, ya que tiene un sazón bueno, ya que está sazonada con ajo, cebolla y sal. Sí, eso sí, sí tiene el sabor como ajito. Dicen mi compa que está sazonada con ajo, cebolla y sal, y sí, tiene su sabor así especial. Checa esto, irá, guacha. No, es que la grasita es lo más rico. Está bien sabroso. Muy rico. Malvadín, no creas que nosotros, porque estamos grabando, nos están tratando así, miren nada más el platote que nos acaban de traer y dicen, sobre experiente, échele. Y en cada mesa como que te traen una orden así de taquitos, uno de carnazada, uno como de discada, uno de nopalitos con huevo, con chorizo, entonces se ven bien ricos, sobre Jimmy. Ya me llené, Fer. Yo también, ya me llené, pero hay que darme. Está bien sabroso, eh. Con esta salsita, irá nomás. No, hombre, papá, irá. Otro rollo. ¿De qué agarraste, carnita también? Sí. Muy bien. Yo soy fan de los nopales. Vamos a probar los nopalitos. ¿No palitos o sí palitos? Con palito. Tremendo. Es que así me decían en la primera. Bolita, palito, bolita, palito. Está muy rico el nopalitos también, eh. El otro es de discada. Pues parece discada, yo creo que es discada. Me enamoré, es de carnada. Fíjate, tengo entendido que también aquí puedes llegar y comprarte que puros taquitos. Ahorita estaba escuchando en otras mesas como que cuesta 90 pesos la orden. Por si también quieren tener otra opción. Oye, Malvadín, aparte aquí puedes llegar a comprarte que la carne seca. Los souvenirs para que te lleves para tu casa. Pero el tamañote. O sea, es un kilo de carne seca. Ah, su máquina, un kilo, eh. O sea, para que te hagas tu buena machaquita y todo el cotorreo. ¿Cuántos años tiene trabajando aquí? 36. ¿De verdad 36 años trabajando aquí? Sí, aquí en el pariente. Oye, ¿y el negocio como tal, como cuántos años tiene aquí funcionando? Lo que pasa es que estaba aquí abajo, empezó en la salida de libramiento. ¿De qué? Y luego de ahí nos brincamos aquí enfrente. Y aquí ya construyó el patrón. Y aquí ya nos quedamos, y aquí ya tenemos ya 35 años. ¿Aquí? Aquí. Bueno, usted ya es una antigüedad aquí. Sí, bueno, estamos tres aquí todavía. Ok. Que desde que empezó. Él es uno, él es Toño, es el encargado. Ok. De Chema, que es también sobrino. Sí, sí. Ándale, irá. Él también ya tiene tiempo aquí. Somos los que quedamos de a los de... ¿A qué cree usted que sea el éxito de aquí? Porque siempre está lleno. Oye, porque... La carne asada, el servicio. ¿Usted qué cree que sea el éxito? Es que mira, voltea, está lleno, literal. No cabe ya ni un alma. Es el trato que le damos aquí a la gente, va. Porque apenas llegan y ya lo están sirviendo. Y los trabajadores, ¿qué les falta? No, y aparte es un trato de que llegan a decir tú un mensaje. ¿Qué onda, pariente? ¿Te falta algo, pariente? Sí. ¿Sobres, pariente? Entonces, como que... Todos te dicen pariente. Te hacen sentir así en el mismo ámbito, ¿verdad? Sí, prácticamente llegan y te quieren abrazar y besar y tratar bonito. No, tampoco, Jimmy. ¿Verdad que no? Eso tampoco. Mira, velo. Abrázalo, Jimmy. Abrázalo. Sí, abrázalo. Llévatelo a tu casa, Jimmy. ¿Qué horarios tienen aquí? ¿Qué días abren? Todos los días hasta... ¿Es de lunes a domingo? De lunes a domingo. No manches. ¿Qué hora, qué hora? Seis y media de la mañana hasta las tres de la mañana. Oye, o sea, abren para desayunar, o sea, desde las seis y media. Ya están echándole carne a la parrilla. O sea, malvadido. Prácticamente a la hora que vengas aquí, muy seguramente va a estar abierto. Abren casi todo el día. La verdad, los recomendamos mucho. El trato está vinchido, la comida está muy rica. Y aparte la temática, así como que de una cabañita. A ver, quiero ver si entendí. ¿Solamente cierran tres horas? Sí. O sea, te cuenta que ahorita el turno este trabaja hasta la noche. Cierra y recogen, hacen limpieza y todo. Cierran a las tres de la mañana, limpian y vuelven a abrir a las seis y media. Llega el otro turno y ellos se van. Y todo el tiempo es carne asada. Todo el tiempo, sí. Aquí puedes desayunar, comer y cenar carne asada y trasnochar con carne asada. Para que veas cómo somos acá los del norte, que desde las seis y media, siete, ocho de la mañana podemos empezar con carne asada. Nada de que un licuadito. Eso son para gente asada. Verde y todo eso. No, échate un taco de carne asada. Oye, carnal, también nos comentaban que aquí hay regaderas para los traileros o la gente que se quiera venir a echar un baño, ¿no? Sí, también hay regaderas, baños públicos. Para la gente que anda en los trailers puede aprovechar, venir aquí, darse un bañito y irse su camino, ¿eh? Sí, sí. Oye, carnal, ¿te sabe la dirección de aquí para la bandita? Es este, carretera, bueno, por dos lados es carretera Monterrey-Saltillo, kilómetro treinta y tres. Y de Saltillo hacia Monterrey igual. Ok, bueno, Malvadín, la verdad es que no tiene pierde. Mira, tú vas a venir por la carretera, está aproximadamente a unos cincuenta y cinco minutos del centro de Monterrey, cincuenta más o menos. No tiene chiste, vas a ir por la carretera, kilómetro treinta y tres. Si vas de Monterrey a Saltillo, del lado izquierdo vas a ver un chorro de traileros y vas a ver aquí que sale el humo de la cabaña, ahí es. ¿Cómo te llamas, carnal? Armando. Armando. Y vas a encontrar aquí a Armando, dale un abracito también. Sí, sí, la verdad es que la atención es muy buena. Así que ya te la sabes, Malvadín, vamos a enseñarte ahí atrás. Invita a la racita que se echa la vuelta. Pues aquí los esperamos aquí en el paradero del pariente. Con los brazos bien abiertos. Sí, para toda la gente. Lo bueno que los brazos. Malvadín, como te lo mencionamos, aquí en la parte de atrás están las regaderas, donde puedes venir a echarte un baño por cuarenta pesitos para los traileros. Es que te digo que es algo muy icónico, muy clásico, muy antiguo de aquí de este lugar. Muy higiénico. Sí, la verdad que sí. O sea, puedes venir y aprovechar, comes, te bañas y es como si estuvieras en tu casa. Exactamente, obviamente, ahorita no nos vamos a meter a enseñártelo porque no debe ser que hay una persona sin ropa o así. ¡Vamos! Jimmy, ¿cómo que vamos? No, no sabe, a documentar aquí. No, Jimmy, ya acabamos aquí nuestro trabajo. Malvadín, así que ya te la sabes, nosotros siempre te enseñamos qué hacer, a dónde ir, qué comer, también somos los especialistas en mercaditos, pero hoy nos tocó venir a este bufé tan icónico, te lo recomendamos bastante. La neta, te va a gustar bastante, échate la vuelta, te recuerdo aquí, esta es la autopista, o más bien la carretera libre, Monterrey, Saltillo, kilómetro treinta y tres. ¡Ahí nos viven los malvadines! Muchas gracias por todo el apoyo, acuérdate de suscribirte al canal. Y que no se te olvide activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Y seguirnos en Instagram si quieres seguir en contacto más directo. ¡Arroba los malvadines! ¡Ahí nos viven los malvadines! ¡Muchas gracias!